Bien, dame entrevistas, bien laxas, y que me dejen, y que ya no me escuchen, porque lo va a aburrir tanto, o no se da cuenta que aburre, porque va a dos por hora, va a dos por hora, o sea, yo no lo aguanto, yo no lo aguanto, yo me distraigo rápido, yo necesito a alguien que me enganche. Yo me enganché, quise escucharlo con atención, lo estaba haciendo, pero la verdad también me distraía, porque había también un alargamiento de las respuestas, deberían asesorarlo ahí, no sé si Elkins Hotel, o él tener un asesor, que le diga, juega más fácil, eso está más difícil que cambie el 3-5-2, bueno, pero vamos a los temas esenciales, ¿Le preguntaron el 3-5-2? Sí, claro. ¿Qué dijo? Que él no es esclavo de un sistema. Ya, ya ves, ya ves. Ya, pero dijo que es... ¿Da algunos matices de que podría cambiar? Que su sistema original es ese, pero que si tiene que cambiar lo va a hacer, dijo. Ah, ¿ves? ¿Ves? Dijo eso, dijo eso. Ahora, del hecho al hecho hay mucho trecho. Está cambiando, está cambiando el hombre. Le preguntaron por Cueva, por Carrillo, por Paolo. La Cueva lo respaló totalmente. Yo siento que dijo... ¿Qué dijo? Se ha metido su bacana en siete meses. Entonces también habló Fosati acerca de la situación de Cueva, de Carrillo. Y la verdad, te voy a decir bici y cero, ¿verdad? El tema es trafutbolístico. Habló. Pero ¿sabes qué? Ya con las aguas más calmas, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Para mí está bien lo que hizo. ¿Sabes por qué? Porque si yo soy el entrenador de la selección, no voy a matar a mi jugador, pues. No, pues no viene al caso. No, ¿para qué lo vas a matar? ¿Para qué? Tiene que ser con pinche. No, tampoco. Tampoco. Ni lo saco ni lo pongo. ¿Para qué le voy a dar al periodismo gusto? ¿Para qué le voy a dar al periodismo gusto? Pero escúchame, pero no... Yo siento periodista. No me lo tocó el tema. No habló, sí habló. A eso es que me matan y yo no le voy a dar gusto, pues. No, se trata de eso. También. Pero se trata de... O sea, tú tienes que cuidar a tu grupo al máximo. Y después tu grupo te responderá, no te responderá. O sea, ¿pero por qué le voy a dar al periodismo o a la gente la carne, yo teniendo de repente ya la decisión con Cueva tomada? Claro. ¿Para qué le voy a dar la cabeza de Cueva a la gente? No se la doy. Yo no la haría. Yo no la haría. Ahora, lo vamos a abrir la convocatoria. Ahí vamos a ver realmente su decisión. Cristián, Cristián, va a estar. Yo lo resparo. Lo que ha dicho es que si no tiene club va a ser muy difícil. Y si no tiene club... Y eso corre también por el lado de Paolo, entonces. Y sí. Y también. Claro, si vamos al tema, porque si a Cueva lo has llamado con tanto tiempo... Oye, a Perú no le conviene tener ni a Paolo ni a Cueva. Hoy día. Pero si juegan... Pero si te van a ir jugando y lo ves jugar bien, bien físicamente. Claro, por eso... Ah, bueno, claro. El jugador parado... Dicen... El jugador parado... He escuchado, hay un... Da una pequeña... Por ahí un rumor que parece que ya iba a terminar este... Que esta semana iba a solucionarse el tema de Paolo, ¿no? Ojalá. Ojalá. Pero en Vallejo... Mira, mira, mira. Ahí está. Está buena. Está buena. Mira los ojos de Cueva. Parece como si estuviese viendo a Papá Noel. Bueno. Ahí está Papá Noel. Ahí está. Pero insisto, yo no lo habría... Papá Noel, ¿me has traído esto? Sí. ¿Para qué te vas a precipitar y lo vas a entregar a los leones? ¿Para qué? Sí, pues. ¿Para qué? No lo convocas y ya está. Con eso está la respuesta. Pero no lo entregues, no lo maltrates, ¿me entiendes? Claro. Por más allá que estamos molestos con Cueva, con Carrillo. Yo no le entregaría a los leones. Si yo soy el técnico, yo no le entrego a los leones. Pero ya Cueva... Porque sería medio populista, ¿me entiendes? Esa es la selección... Y eso ha enojado a la gente. Esa es la pila, ¿no? Pero creo que lo ofreció Vallejo, creo. Varios lo ofreció. ¿Y está escogiendo o qué pasa? No estoy en la cabeza en Cueva, no hablo con él. Creo que cuatro o cinco meses podría salir de largo. Yo no sería tan loco, Vallejo, de llevármelo. Pero él sabe que si no está... Cuatro o cinco meses, aunque sea, para que sepan que está bien. Claro. Pero yo, Vallejo... Que todavía está vigente. Pero escúchame, después de lo que ha pasado con Pablo Guerrero, yo, Vallejo, no me lo llevo a Cueva. Yo tampoco. No me lo llevo. Pero era una de las opciones. Sí, no, yo de Acuña puedes esperar cualquier cosa. Los billetes, una de las opciones, pero deportivamente, uy, me van a exigir más de lo que puedo dar. O sea, ya, mira, acá hay alguna cosa que también es cierta. Este... Y a un club de provincia, no creo que vaya a Cueva. Cueva es un jugador problema. ¿Es un jugador problema? ¿Tú crees que hoy se vaya a Cueva a jugar a Huánuco? ¿O se vaya a jugar a Cajamarca? El que se lleva a Cueva, se lleva a un jugador problema, es así. ¿Ah? Hoy día puede haber todo. ¿Qué pasa si empieza a jugar bien Carrillo, en el Alcadillo? No, eso ya es imposible. No, pero tú no sabes. Él ya sabe su nivel. Él ya sabe que este nivel no va a mejorar. El tema con Carrillo es que... ¿No crees? Yo creo que André... De repente en este nivel le sirve. Lo que pasa es que... A ver, voy a decir... Yo veo que en este momento no le sirve a Carrillo. ¿Qué pasa es que... Ahora mismo no. No, no, ahora mismo no. No, el momento de muchos es preocupante. Lo que pasa con André... Escúchame, lo que pasa con André es que André, nosotros, o sea, el Perú, la selección, lo que necesitaba de Andrés es ese uno contra uno. Y él le sigue. Sí, pero no juega su sitio. Sí, pero no juega su sitio tampoco. Pero el desequilibrio y el uno contra uno y eso. Antes era rápida. Como ya no lo tiene, ya no lo tiene, no encontramos el sitio idóneo para que juegue. Porque ya si lo pones por fuera, no es más que Grimaldo en este momento. Sería justo ponerlo por encima o que Brian Reina que la está rompiendo, porque la verdad que cada día está mejorando. No, tiene que jugar por dentro. Bueno, pero no sé, yo la verdad hoy mismo no lo convoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por dentro? ¿Por quién jugaría? ¿Tú jugarías en vez de Peña hoy? No, por Flores. Pero ya, yo no lo llamaría. Pero yo lo pondría ahí. No, digamos. Estamos haciendo una consulta al aire. No somos Fossati y Fossati de repente le tiene un puesto, ¿no? ¿Quién sabe? Para él le sirve de varios puestos. Ahora, habló Fossati un tema que a mí sí me hizo ruido. Dijo que el sistema había funcionado defensivamente, que está todo bien, que hemos mejorado. Sí, claro que sí, pero ofensivamente el equipo hace agua con ese sistema. Lo que pasa es que el equipo, ya tú lo has dicho antes también, te queda muy largo la cancha. Te queda muy larga la cancha porque por más que tú no quieras, cuando tú tienes tres atrás, mira, así no va. Pero juega con cinco atrás. Salo, espérate. Por eso Gonzalo, espérate. No me estás dejando terminar la idea. ¿Qué pasa? Nosotros salimos a la cancha con tres atrás. Exacto. Pero nosotros terminamos cinco. ¿Por qué? Exacto. Porque como yo vuelvo a repetir y vuelvo a decir al jugador peruano, al futbolista peruano, y acá estamos acostumbrados que esos cajones que quedan grandes, largos, que tiene que el back salir a la banda, o que el marcador, que entre comillas hoy es carrilero, tiene que ir y volver, le queda muy larga la cancha. Entonces, ¿qué hacen? Se arropan y terminamos siendo cinco. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y nos quedamos en mitad de cancha. Claro, nos queda tan largo la cancha, no llegamos a ni apatizar el arco. Yo creo que mejor se cubren los espacios con un 4-2-3-1. Y los interiores, a ver, como yo vuelvo a repetir, como él dice, por lo menos dejó una ventana abierta con que él podía cambiar si fuera por el tema de él. Exacto. Yo creo que lo va a hacer. Estamos en el momento, nosotros tenemos, hoy tenemos back centrales, hoy tenemos carrileros, o mejor dicho, perdóname. Laterales. No, carrileros por fuera, jugadores por fuera. Extremos. Tenemos Brian Reina, tenemos a Grimaldo, tenemos extremos. Entonces, ¿por qué no utilizamos esos extremos a favor nuestro? Pero escucha, Erick. Erick, Erick, ¿no crees que esos jugadores juegan mucho mejor por un lateral? Y la Padula va a seguir jugando seguramente, pero va a tener que aparecer alguno más para jugar en el medio. Pero Reina, Grimaldo, ¿no juegan mucho mejor sabiendo que tienen un lateral que los cubre? Yo creo que sí. Exactamente. Claro. Pero ¿qué pasa? Es que ahí te doy la razón. Porque si tú pones, imagínate que tuviéramos, imagínate a Advin Culipolo, ¿está cubierto ese lado? Advin Culipolo, ¿está cubierto? ¿O al revés? Sí. ¿Está cubierto? Dupla, dupla. Por supuesto, porque los dos son rápidos y van y vienen y se van a la mano. Pero cuando tú dices, va Polo y dices, oye, ahora te toca volver. Porque el back, normalmente el back central, que es, por ejemplo, Araujo, no digo, y estoy tomando Araujo porque se ha sentado en el puesto. Sí. Tú me haces decir que se siente como saliendo al lateral. No. No se siente como. Si ahí pasó el gol de Canadá, no pasó. No fue Araujo porque no estaba, pero Santamaría, perdón, Zambrano es el que va afuera. Se regala un lateral. Los back centrales. Al único jugador que le he sentido, que lo he entendido y que lo he sentido, que se acomodaba todo y que salía a la banda, a Rebocio, después no conozco otro más, que podía salirte a la banda. Por la velocidad que tenía. Por supuesto. Salía en el pique corto y te mataba. Pero, ¿qué pasa? Era un tiempista. Ir allá, no le gustan los back centrales. No le gustan. Porque salen de tus, escúchame, es como que tú los sacas de su zona de hábitat. Exacto. Toda la vida han estado ahí. Porque ¿quién juega con tres? Casi nadie. Juegan siempre de a dos, ¿no? Se van elevando. Exacto, exacto. Es como que atarsan los tres en la ciudad. Entonces yo entiendo que es un tema de atrás. O sea, es un tema desde la formación. Yo ojalá lo entienda, Fosaki. Ojalá, seguramente. Porque nosotros, como te digo, nos beneficiamos con la selección. Y yo creo, estoy segurísimo, de que los jugadores han hablado este tema con Fosati. Yo estoy seguro que en algún momento... Porque si no, no sale López a hablar en tele. A ver, no creo que lo haya dicho directamente. Pero yo creo que Fosati también es un tipo, con cuanta edad, muy inteligente. Porque es un tipo inteligente, no creo que sea tonto. Debe ser, debe. Debe haber pasado por alguno que otro grande a decirle, ¿cómo ves el tema del sistema? ¿Qué te parece a ti? Y creo que él les da confianza para responder. Porque a otro técnico, por ejemplo, yo a Reynoso no le respondo. ¿A ti te pasó eso? ¿Sabes qué te puede votar? No, no responda mejor porque no juega más. Porque te cocinas. Sí ha pasado. Yo estoy seguro que le pasó mucho también. Pero no, mejor quédate callado. Es una opinión, ¿no? Hazte el huevón con él. En cambio creo que él te da confianza. Se ve más paternalista, te dice, oye... Porque también hay técnicos que les interesa saber cómo se sienten. Lógico. Se sienten cómodos. Lógico, los jugadores hoy no se sienten cómodos. No, no creo, no. No se sienten cómodos. Yo creo que el tema del 3-5-2 es bien complicado. No, se nota que no. Se nota que no. Y fue un clamor cuando Blitz a jugar 3-5-2 y los jugadores fueron a pedir que vayan jugando. Y fue 4. Y le comencé el mejor. Ya, ahí está. Juan Carlos... Me consta que Juan Carlos se acomodaba también un poco al pensamiento del jugador. Sí, sabía que algo... Oye, empatamos con un equipo que teníamos que haberlo avasallado. El hombre dice... ¿Qué pasa? Lo piensa, le da vueltas... Le da vueltas y pum. Y lo hace. Exacto. Pero eso también tiene que ver, como yo lo digo, el técnico también tiene que acomodarse también con los jugadores. O sea, tiene que ser algo compensado. Si son un grupo, son un equipo, eso es algo normal. Y no me vengan a decir esa mentira de que dicen... No, que el técnico manda y todo... No, hermano, si no estaríamos en el ejército. Claro. Es verdad. Por eso yo digo, ojalá que Fossati... Ojalá cambie a 4 atrás. Ojalá. Pero dejó una ventanita abierta. Este tipo es muy linda. Por lo menos algo. Pero escucha, no vaya a ser que utilice el otro sistema para joder y ponerlo contra... ¿Uruguay? ¿Contra Colombia? Contra Colombia. Contra Ecuador en Quito. Bueno, pero... Luego contra Uruguay. Y decir, ya vieron, cambió el sistema y siguió los problemas. No, claro. Con esos equipos, por más de cambiar el sistema, no le vamos a ganar.